¿Quién es el victimario? La historia de la revolución cubana en estos más de 50 años, la historia de la revolución bolivariana en 12 años está plagada de hechos, ¿no? De ataques de Estados Unidos. Es una cosa contra Cuba. Un mes después de la revolución está creado el primer grupo terrorista contra la revolución cubana, el grupo La Rosa Blanca. Un mes no había comunismo, no había socialismo, no había nada. Simplemente que no les convenía a Estados Unidos un gobierno revolucionario, como el de Fidel Castro, que existe en la isla de Cuba. Pero a lo largo de los 50 años fueron constantes los ataques, las agresiones de los tipos sobre Cuba. El caso de Cuba es fascinante porque tomó tantas formas la agresión. Han probado todo. No habían probado la ciberguerra porque no existía todavía mucho desarrollo en las computadoras en aquella época. Y han invertido cientos de millones de dólares. El caso de la estación CIA de Miami, cientos de millones y años atrás, cogieron a Miami como base para atacar a Cuba con lanchas, con todos tipos de métodos terroristas, abiertamente terroristas. Es cómico que casi deber que Estados Unidos redactar, preparar, difundir una lista de los países patrocinadores de terrorismo, cuando sabemos que existía una cosa que sigue existiendo, Fort Benning, donde estudiaron todos los terroristas más eficientes del siglo pasado. Fort Benning preparaban a la gente a fabricar bombas, a hacer sabotaje, a secuestrar, a torturar, a desaparecer a sus víctimas. Increíble. Y exportaron además desde Miami, el caso de Puerto Caribe es tan conocido, pero personas que se dedicaron a torturar en toda América Latina. Ahora, a veces la famosa cobertura de la USAID, hay funcionarios, funcionarios entre comillas de la USAID, que se dedicaron a enseñar cómo torturar en Bolivia, en Argentina, en casos concretos. Ahora, no solamente eran hechos terroristas, de bombas y de atentados, también era, muchas veces, una campaña mediática en la búsqueda de un pretexto para una agresión contra Cuba también, ¿no? Ah, sí, la famosa demonización, convertir un país. Yo en la propia Miami, estando en Miami, conversé con gente acerca de Cuba, con ciudadanos que no eran cubanos, y tienen una imagen de Cuba, de campo, de concentración. Tú oyes cosas que parecen absurdas, que a unos kilómetros de Cuba pueden pensar cosas así, cosas totalmente irreales. Bueno, lo que decir, Joel, es un documental hecho precisamente para un público como el de Miami, que secreta tantas cosas. Un público bastante ingenuo, parece, pero hay todas las formas de hacer daño a un país han sido probadas con Cuba. Y ahora se han modernizado contra Venezuela, contra Bolivia, contra Ecuador, contra cualquier cosa que suena progresista en América Latina. La USAID. Hay formas de atacar. Y la USAID... Muy importante en todo eso. ...un instrumento para eso. Se dice que la USAID forma parte del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, por lo menos el Departamento de Estado es. El Departamento de Estado es. Pero concretamente, seguramente, que es de la inteligencia, lo vemos en Venezuela, donde financiaron grupos de opositores constantemente. Aquí en Cuba, bueno, siguen, hubo una pelea casi la semana pasada entre grupos humanitarios de Miami para saber por qué un grupo vinculado a la FNCA que ha financiado el Partido Demócrata en otros momentos y que posiblemente lo financian siempre, porque habían recogido 3 millones, 3 millones y medio de dólares es para financiar la disidencia, la disidencia artificial de Cuba, esa disidencia sintética que recibe del gobierno americano, es esencialmente la disidencia en Cuba, es financiada por Estados Unidos, no hay disidencia independiente. Claro que no. Eso se inventó hasta ahora. Yo recuerdo un famoso plan Northwood que trataba de buscar, incluso se hablaba de la voladura de un avión de norteamericanos o una autoagresión en la base naval de Guantánamos para buscar un pretexto para invadir a Cuba, lo que da la idea de todo, o sea, de la búsqueda de ese pretexto para demonizar a Cuba, demonizar a, bueno, ahora a Venezuela y también la búsqueda de un pretexto de invasión, que es de lo que se trata de alguna manera, No, ese documental, parte de esa estrategia, de esa técnica del aparato de inteligencia norteamericano, eso es un elemento más que se añade a un doce de demonización siempre más pesado, que ofensivamente esa técnica funcionó con Libia, funcionó y aquí no funcionó, felizmente. Ahora, Iroel, la ciberguerra, o sea, el ciberespacio, como se dice, como escenario de guerra, ya adelantabas algunos elementos, pero bueno, volviendo a esta pregunta con la que vinicié el bloque, bueno, Estados Unidos viene siendo el victimario, no la víctima, y los ejemplos sobran, no solamente contra Cuba, también contra Irán, ¿no? No, y contra sus propios ciudadanos. Contra sus propios ciudadanos, exactamente. Exactamente, porque todo esto, es una sociedad vigilada a través de todas estas tecnologías, pero incluso lo que estábamos hablando ahorita, la persona que organizó esa operación del famoso gasoducto transiberiano, en el 2003 murió de manera muy... Muy sospechosa. Se suicidó lanzándose desde el edificio donde vivía, creo que fue un 25 de noviembre, y hasta el 7 de diciembre no salió la noticia en Washington Post, 12 días después, de un hombre que se suicida, un funcionario importante de la seguridad nacional de los Estados Unidos, muy raro, y se suicida lanzándose, eso es de películas, hablando de las novelas, de las películas, bueno, tenemos una historia real, una historia vinculada a un suicidio muy sospechoso, eso también, y es uno de los organizadores de todo este tipo de operaciones. Y todo eso ha estado, o sea, el que inauguró toda esta idea de la ciberguerra, el que ha creado un cibercomando, el que ha estado respaldando eso con leyes, es el gobierno norteamericano que le ha estado dedicando importantes recursos, pero aparte de eso, operando de manera muy peligrosa, estamos hablando, primero hablamos de este tema del gasoducto en los 80, porque no son solo cosas de espionaje, no, no, es que son cosas que provocan explosión en un mundo virtual. Que ponen en riesgo muchas vidas, obviamente, medioambiente. Sobre instalaciones nucleares, o sea, cuando tuvo un ataque también contra Irán, en la cual estaba implicada Estados Unidos. Exactamente, y eso se desarrolló en una central nuclear, se llama Dimona, en Israel, y después los funcionarios israelíes, funcionarios norteamericanos, muy orgullosos, le declararon una investigación de Neostraña, fuimos nosotros, que bueno, después que tienen el mundo entero importado con ese virus. O sea, todo esto que, de alguna manera, revela un uso bélico de esta tecnología, que es impulsado por el gobierno de los Estados Unidos, y toda esta psicología de guerra, que ya está instalada en la mente de las personas, entonces, de pronto, se presenta a Estados Unidos como víctima, y a países que no tienen ni las condiciones tecnológicas, ni los medios, ni la filosofía de la agresión, porque nunca en Estados Unidos has sido agredido por ciudadanos cubanos, ni por ciudadanos venezolanos, no hay ningún plan, ni es Cuba la que bloquea a Estados Unidos. Hay una evidencia y historia que te diga, bueno, sí, hay un antecedente, es todo lo contrario. Pero toda esa filosofía, toda esa mentalidad guerrerista, toda esa psicología un poco que a veces uno piensa que viene de los cómics, de todo esto del villano, de la vida real. Pero todo eso que tienen envenenada a la gente ahí, de pronto, sirve para que toda esta información falseada encuentre en un lugar común y cree la psicología para que se la vuelven legislaciones, para que se limite el acceso a tecnologías de países como Cuba y Venezuela. Porque con Cuba han tenido, o sea, en el tema de la ciberguerra, bueno, ha sido, diríamos que una de las prioridades, ¿no?, contra ese, o sea, en ese ataque contra Cuba, ¿no? Todo eso justifica, además, claro, pero justifica el cerco al acceso de Cuba a tecnologías, las pérdidas que ocasiona el bloqueo económico a Cuba en ese sector y que constantemente lo que están pidiendo estos sectores, se hablaba de Liliana Ross Lettingen hace un rato, es que el acceso se rescrudezca y todo esto, acuérdense que está en la lista, nosotros estamos en la lista de países que patrocinan el terrorismo, sin el menor argumento, entonces cuando venga la próxima vez que venga de nuevo a elaborarse la lista, todas estas noticias van a ser documentos para presentar a favor de que Cuba permanezca en esa lista y entonces, no, porque hubo un documental y se lleva ahí. Los cables de Wikileaks dicen otra cosa, pero bueno, dicen públicamente que... lo que hacen desde aquí de La Habana, lo que informan los diplomáticos es una cosa, pero ellos tienen que responderle a los grupos de presión política y tienen que responderle a Iliana Ross, que llama después a declarar a ella, a Hillary Clinton y le pide cuenta, entonces, este es el material con que ya están fabricando el expediente para la lista próxima, entonces, todo eso alimenta porque sobre esa base de que estamos en esa lista, entonces, no se le pueden vender a Cuba determinadas cosas, no pueden acceder sus científicos cubanos a Estados Unidos, no puede haber intercambios, Cuba no puede estar presente en determinado foro, no puede acceder a determinadas tecnologías, todo eso justifica todo el sistema de agresión. No, y cuando se está hablando de una posible agresión a Irán, bueno, vincular a Cuba y a Venezuela, también para estos sectores de la ultraderecha, contrario a Cuba y a Venezuela precisamente, les es muy útil, porque podría ser en un futuro el pretexto por una acción. Es muy rentable, o sea, todo ese discurso es una especie de, bueno, el famoso eje del mal, bueno, cuando Cuba, Venezuela y Irán salen por la misma puerta, están supuestamente en la misma conspiración, bueno, llevan la misma medida. Y acuérdense que cuando la igual, el tema de las armas de destrucción masiva, Irak, Bush, la agresión, había manifestaciones en Miami diciendo Irak now, Cuba after. Y hubo toda una campaña para eso. y cuando empiecen... ¿Usted estaba en Miami cuando aquello? No, no, asicine. Ah, Ross Lettinen, sí, sí. Todo eso se dijo. Y el día que empiecen la agresión contra Irán, de nuevo van a ir el reclamo que después venga Cuba, porque Cuba estaba en la supuesta conspiración, Cuba estaba organizando ataques a Estados Unidos, todo eso, ya no, se pierde el sentido común. Y al final, a raíz de, bueno, en parte, ¿no?, de un documental que no presenta ninguna prueba, evidencia, y bueno, eso no es lo que queda, eso no es lo que queda en los políticos, no es lo que queda en los medios, que no se, o sea, mucha gente se lee el titular, no lee la información, Cuba organizó si hubiera ataques con Venezuela, ya, eso quedó. Y además, como decía Yangui, es la manera de pensar de la gente de ahí, ¿no?, que por lo menos para un apoyo interno, ¿no? Bueno, sabemos que los norteamericanos son una gente, una gente muy poco informada, mal informada, de manera general, es el país que no tiene Ministerio de Cultura, de manera general, la gente sabe poco, sabe, hay gente, Hugo, son de ellos, no saben que Canadá está en el norte, es el país que está en el norte, o a un alto percentual. Bueno, hace poco no dijeron. Imagínense que los pocos, no sabían nada de Libia un mes antes de la agresión. No, no, hace poco no dijeron que Cuba estaba igual, el conspirando con Jifolá. No, y Cuba también fabricó armas biológicas, cuando lo de Irak también, y ha sido terrible. Pero parece ridículo, porque al final uno dice, bueno, pero es Estados Unidos, o sea, no solamente el que ha hecho todos estos ataques cibernéticos, sino el que tiene la tecnología, el país de la tecnología más desarrollada. Vamos a ver, vamos a enviar los antecedentes históricos que muchos no pueden creer, pero, bueno, Cuba y Venezuela, capaces de hacer algo así, con la tecnología para hacer algo así, parece algo raro, ¿no? No, y va contra, no solo, desde el punto de vista que no se fundamenta tecnológicamente por los medios que Cuba no tiene para hacer eso, ni tiene Venezuela, sino también desde el punto de vista de la filosofía, no, ético, obviamente, de la eticidad sobre todo, o sea, precisamente, el socialismo, por ser lo que es y poner al ser humano en el centro del desarrollo de una sociedad, no alienta ese tipo de acciones, ¿no? Yo creo que todo esto también tiene que ver con una sedimentación durante largo tiempo de toda la propaganda anticomunista y que es algo también sobre lo que ha llamado la atención, Fidel lo comentaba en la entrevista con Ramonet, la idea de la creación en las personas de reflejos condicionados, o sea, ya no se razona, o sea, cuando tú hablas Cuba, Cuba es un país malvado, un país que puede organizar acciones terroristas, es una dictadura, todo ese discurso que ya está prefabricado y que ha sido asentado en un sector de la opinión pública, ya es reactivo a cualquier tipo de información que ya no se analiza, sino tiene como lo de la campana de Pafio, ¿no? Cuando el propio presidente de tu país dice que en Venezuela la revolución brahivariana ha restringido los derechos del pueblo. No, es un desconocimiento total. Espero que no hable del sistema electoral, porque el suyo de Obama también tiene sus problemas. Bueno, no solamente para terminar, ya nos queda menos de un minuto y recordar que al contrario ha sido Cuba quien muchas veces ha informado a Estados Unidos sobre acciones terroristas a desarrollarse en su país y contra políticos de su país y bien caros que nos ha costado. Por cierto, yo le agradezco mucho a los dos haber estado en la noche de hoy junto a nosotros, junto a la audiencia del sur para tratar este tema que, bueno, nos toca tan de cerca y que forma parte como han visto de una campaña de manipulación en vista a una intervención militar o a desprestigiar los procesos revolucionarios que se llevan hace 12 años en Venezuela y, bueno, hace décadas en nuestro país. Muchas gracias, les deseo muy buenas noches, los espero el próximo jueves en la mesa redonda para siempre, como me despido habitualmente, ver los problemas nacionales, internacionales y regionales desde una perspectiva latinoamericana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.